Hola amigos de CulturaBlogs, en esta ocasión venimos a Forum Buena Vista porque nos están recomendando una exposición de luces LED chinas que se escucha bastante interesante, así que vamos a checar el lugar. La forma más fácil de llegar al lugar es ingresando a Forum Buena Vista por la entrada que está sobre Avenida Insurgente. Vamos a subir las escaleras eléctricas donde se encuentra el tren suburbano. En el primer piso caminamos todo derecho hasta llegar al SEAR. Ahí vamos a encontrar un Forever 21 y un Italianis y vamos a dar vuelta a nuestra mano izquierda y saliendo al estacionamiento vamos a bajar por estas escaleras fijas y estaremos entrando al área de las linternas. Amigos estamos a punto de entrar al evento de Illuminati. Como pueden ver es un evento donde las figuras están llenas de luces. Vamos a ver figuras muy impresionantes que de verdad les van a gustar y a mi me gusta mucho todo esto de la luz como muy neón, muy acá como tipo motoneta así que créanme que va a estar muy cool. Miren este cráneo, miren. Si oye está muy chingón la neta estoy anunadado. Estamos arriba, ahhh de lucesitas. Durante el recorrido se pueden apreciar más de 400 linternas con luces LED hechas por artesanos chinos distribuidas en 20 sets. Hay que mencionar que el evento llegó al país el pasado 9 de diciembre proveniente de Nueva York. Los horarios son de martes a domingo de 12 del día a 7 de la tarde con entradas al 2x1 entre semana. Lo interesante del lugar amigos es que los sets están tematizados. Es una temática muy acuática porque estamos yendo desde flamingos, delfines, pececitos, estaba hasta Nemo atrás y de verdad está muy chévere. Me siento en buscando a Nemo, brody. Vean esto. O sea, los faroles se mueven. Siempre eres los asiáticos. ¿Por qué siempre un paso adelante de nosotros? Vean la tortuguita, amigos. ¡Ay, carnívoro! ¡Mira los patitos! Salimos del pantano para entrar en la granja de Kinkakipu en Chikang. ¡No! ¡Pobrecitos! ¡Oh, la santa carnívoro! No sé si meter mucho la mano, ¿me cubran? ¡Vete a ver! ¡Respeta! ¡No se pueden tocar las cosas! ¡Déjame tocar! ¡Mira un camaleonino! ¡Mira, cambia de sí, cambia de color! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira, vean cómo mueve el buen Salazar Slytherin! ¡Oh! Imagínate el trabajo que lleva hacer todos estos faroles. ¡Ve el detalle! Obviamente ya se ven un poco desgastados por el tiempo, porque esta exposición ha viajado por bastantes lugares. Tengo entendido que estuvo en Nueva York antes de venir aquí a Ciudad de México. Sí, en efecto. Pero aún así, para el tiempo que tienen, para los traslados que han tenido, pues muchos sí tienen sus detalles, como pueden observar. Aquí está un poco desgastado, pero imagínense todo el trabajo que hay atrás de estos faroles. No, wow, la verdad impresionante. Y luego muchos de ellos interactivos. Sí, no mames. ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡No, Saúl, no! Sí, de muchacho. Era mi muchacho. ¡Guau, amigo! Llegamos al lugar más épico que puede tener esta exposición de faroles. ¡Los dinosaurios! ¡Mira estas preciosidades! Está comiendo, literal. Pobre maripotilla. Un anquilosaurio. ¡Guau! Vean esta hermosa, ahí se mueve. ¡Ay, bonito! Bien bonito. A mí me siguen sorprendiendo los detalles. Sí, ¿eh? Ver la cola, las cubas. Genial, ¿eh? Genial. Obviamente me hubiera gustado verlos un poco más... Claro, más grandes. ...imponentes. Pero para un inicio están muy bien. El estegosaurio, güey, el ciclatón. Me siento, amigos, pero es que a mí me fascinan los dinosaurios. Los adoro, como no tienen ni idea, desde que tenía tres años. Sí, lo vimos en este video. Vean al Triceraptor. ¡Mira, güey! En Dinocrisis estos cabrones son difíciles de roger. Famoso Velociraptor. ¡Ah, no! También tiene pluma, ¿ya viste? Llegamos... ...a... ...al punto G. ¡Guau! El T-Rex. Vean lo que imponente es. Ahí está poniendo sus brazitos. Vean nada más esta hermosura. ¿Ven los detalles en los vientes? La... Veamos. Los ojos. Mira, mira los ojos. ¡Órale! No manches. Yo me voy a la garrita, güey. La mejor del T-Rex, las garritas. Siempre tenía que ser así. ¿Va? Hongos, amigos. Imagínate, imagínense, amigos, uno así. De por sí, cómo nos dan lata cuando están ahí en nuestro cuarto. Uno de este vuelo. Y de repente... ¡Un chapulín! Como cierto sujeto que me bajó a mi novia. ¡Sí! Las abejas son nuestras amigas. Recuerden, amigos, si no hay abejas, no hay planeta. Es literal. Los búhos, amigos. Y de fondo la música de Mulán cuando se corta el cabello. Hoy vamos a vestirnos de guerreros, amigos. Ignora eso. El lugar cuenta con una pequeña zona de juegos para los más pequeños. Además, también pueden tomar un taller de papiroflexia y pintura con tinta china. Y vean esto. ¡Oh! A lo mejor... Lo que se aprecia en la cámara, en verdad... Es un efecto. Es un efecto visual bien loco cuando lo ves en vivo, eh. ¡Wow! Realmente... Está muy cool. Este amigo nos está saludando. A ver... ¡Hola! Imagínense en la vida real. ¿Son pacíficos, no? ¿O te desmadran? Sí, no. Son pacíficos. Aquí te tengo tu cariñito. ¿Qué te ha parecido el evento de luces, mi buen Better Call Saul? A pesar de que el recorrido es muy corto. Bueno, pues para pasar un momento de diversión. E imaginación. De imaginación. Y claro, el lugar es 100% insta... 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 Oh, muy bueno. Realmente vale la pena lanzarte y apreciar estas linternas que son un verdadero trabajo de artesanía. Si te gustó el video, no olvides dejar un like y un comentario. Nosotros somos Ape y Saúl y esto es Cultura Vlogs.